Viernes son las doce y yo estoy lleno y me duermo Tanto fumeteo que trae todo el buerbo Tomaremos otra vez menos por la noche Siempre me dejan, se va dentro del coche Solo fiammear y casi acabo el anobisaría Solo fiammear y me metí en un coche policía A las cuatro de la mañana, ¿dónde se habrá metido? Que me estoy meando, que estoy muerto de frío Si yo sé dónde estoy, ¿de quién es el coche rojo? Que me fiammear y al volverme de ti en otro Solo fiammear y casi acabo el anobisaría Solo fiammear y me metí en un coche policía Me he tirado a dormir a ver si viene pronto La puerta se abrió y se metió un paromo Salimos de aquí en un momento zumbando Le dije colega porque habéis tardado tanto Cuando miro pa' atrás me dio un grito de espanto Me saco del coche a pujón y puñetazos No importa te explicar cómo me ha pasado todo Yo me iba a saber que el coche era de un mono Solo fiammear y casi acabo el anobisaría Solo fiammear y me metí en un coche policía Yo le repetía y en mi punto caso Que se abren bien las piernas, arriba las manos Todo es un error, hágame este caso Y es que toda la noche todos los gatos son pardos Menos mal que aparecieron todos los colegas Con el coche rojo igual que el del madero Me he hecho a reír y me trajo una cerveza Tío no me jodas que no es pa' sacar un tema Solo fiammear y casi acabo el anobisaría Solo fiammear y me metí en un coche policía Solo fiammear Solo fiammear Solo fiammear Solo fiammear Solo fiammear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal ha estado Peña? Muchas gracias por venir hoy a grabar el disco con nosotros, de puta madre, de verdad. Mucha marcha, mucho rock and roll y no a la guerra.